Analodu, estamos, llevando a cabo una investigación completa de estas acusaciones, dijo el grupo de Seattle en una declaración escrita a la AFP, confirmando una información publicada por The Wall Street Journal. Según el periódico, que no dio cifras, empleados del gigante en línea venden datos internos y otras información confidenciales, generalmente a través de intermediarios, a comerciantes que venden sus productos en el sitio web del gigante estadounidense, al enfatizar que se requiere que los empleados se adhieran a reglas. Empresariales y éticas internas muy estrictas, una vocera de la firma dijo que el grupo tiene, sofisticados sistemas para limitar y controlar el acceso a la información, cualquiera que contravenga estas reglas está sujeto a medidas punitivas, incluyendo posibles consecuencias judiciales y penales, si las hubiera, agregó. En Amazon los clientes pueden comprar productos vendidos directamente por la empresa, así los de empresas que utilizan a Amazon como sitio de venta, la práctica bajo investigación es una violación de la política de la compañía. Se da particularmente en China, dijo el diario, citando el ejemplo de intermediarios que en nombre de empleados de Amazon venden información sobre volúmenes de ventas por pagos que oscilan entre 80 y más de 2000 dólares. En cuanto a los comerciantes, tenemos una política de tolerancia cero para el desvío de nuestros sistemas, y si encontramos agentes malintencionados involucrados en este tipo de prácticas, tomaremos medidas rápidas contra ellos, incluido el cierre de sus cuentas, eliminando los avisos, reteniendo fondos y tomando acciones legales, dijo el vocero. Las revisiones falsas de productos por supuestos clientes se encuentran entre las preocupaciones de la investigación interna, dice el informe, según el WSJ Amazon, que emplea aproximadamente a 560.000 personas en todo el mundo, ha estado investigando este tema durante meses. Gracias por ver el video.